... Pues ya estamos aquí en la guinda en TG7, la telepública de Granada, hablando de sanidad del hospital clínico, como les decíamos antes, tenemos al gerente de los hospitales de Granada, Manuel Bayona, tenemos también a la parlamentaria del Partido Popular, a Eva Martín, y también tenemos a gente que está mucho más en contacto con el día a día, pero ellos están mucho más en los pasillos, en los entresijos del hospital. Me voy con Vitorino Girelán, muchas gracias por no haberse escapado, porque ya he visto que don Manuel y doña Eva nos han permitido meter pazas en esta primera parte. ¿Qué tiene usted que decir de todo lo que ha escuchado aquí? Bueno, yo quería haber intervenido, pero bueno, por eso de respetar el turno no lo he hecho. ¿Se ha aguantado, no? Me ha aguantado, me ha aguantado las ganas. Bueno, pues como representante de los trabajadores, yo sí tengo respuesta para la pregunta que hace Eva respecto a los referéndums en los que los trabajadores de traumatología y de hospital clínico han dicho mayoritariamente que no a la fusión de hospitales. Y la razón no es otra que una serie de incertidumbres que desde la dirección gerencia, desde el principio no se han cuestionado o no se han planteado aclararle a los trabajadores. Hay muchísimas dudas respecto a cómo se va a hacer la fusión. ¿Qué repercusión va a tener esto sobre los puestos de trabajo? Entendemos desde los sindicatos, CSIC entiende al menos que viendo lo que se ha visto en los últimos años, que se ha perdido casi un tercio de la plantilla de personal estructural, ha desaparecido, pues creemos que esta fusión va a ser una oportunidad para seguir recortando, porque a nadie se nos escapa que en los últimos años lo único que hemos visto ha sido recortes, precarización del empleo y al final pues también estamos contemplando con asombro un modelo sanitario. Don Manuel decía que el modelo sanitario es el que se está dando Granada y los profesionales de Granada que trabajan maravillosamente bien, pero es cierto que estamos viendo que cada vez se están externalizando más servicios, que hay plantas de, por ejemplo, la planta de cirugía del clínico que se cerró en el verano, antes del verano del año pasado sigue sin abrir y en definitiva estamos viendo que esta situación de crisis, este contexto de crisis no ayuda a que entendamos los trabajadores qué es lo que va a ocurrir con nosotros con este tema de la fusión. Estamos viendo que en Sevilla, en Huelva, en Málaga, también los trabajadores han dicho mayoritariamente no a la fusión y creemos que detrás de esto ahí evidentemente hay un recorte en las plantillas y no tanto una mejora en la eficiencia de los recursos sanitarios. Al final estamos viendo también que todo repercute en el trabajador, que se siente de alguna manera un poco culpable también de que no poder atender con ese tiempo, con esa no profesionalidad, pero sí con la dedicación que podía hacer cuando tenía un contrato al 100% y ahora estamos viendo contratos al 75, al 50, incluso al 20%. Todo esto nos hace pensar que en definitiva va a haber más recortes. Al señor Bayona le hemos pedido por activa y por pasiva que nos dé datos para ver de dónde partíamos y poder valorar qué podría significar la fusión o el final de la fusión si había habido alguna merma en los servicios, en los puestos de trabajo y toda esa información que le hemos pedido respecto a servicios, camas, plantillas, pues no la hemos recibido. Por ese motivo nos levantamos de la mesa de movilidad. Es que por eso no la tienen, porque se levantaron, por eso no la tienen, sus compañeros sí la tienen. Sí, no, no, y la hemos pedido, pero no nos han dado la cifra. Se fueron, se fueron. Sí, nos fuimos de la mesa porque llevábamos un año pidiendo esos datos para poder saber si realmente al final no se iban a perder puestos de trabajo. Y bueno, pues no hemos recibido esa información. Ahora la estamos valorando y creemos que no es real esa información. Sinceramente le digo que creo que no es real esa información. Pero bueno, estamos viendo que los trabajadores son magníficos profesionales que se acreditan, como bien ha dicho don Manuel, muy a pesar de la administración y de las facilidades que la administración les da para acreditarse. Tenemos denunciada la carrera profesional que desde hace algunos años está paralizada y en definitiva hay una serie de cuestiones que la administración no está aclarando al trabajador ni le está facilitando para que dé el paso y diga esto es bueno para la sanidad en la provincia de Granada. Pensamos que va a haber merma en los servicios y por supuesto los trabajadores vamos a ser los que sin duda vamos a sufrir todo esto. Entonces esa es la razón por la que los profesionales decimos no a la fusión porque tenemos incertidumbre. No sabemos si la movilidad va a ser voluntaria como se nos dice o no. Pensamos que no. No tiene más que hacer una pequeña cuenta matemática. Si los trabajadores de traumatología deciden no moverse y el servicio de traumatología va íntegro, la neurocirugía, traumatología, neurología y neurociencia va al nuevo hospital, pues lógicamente todos los trabajadores adscritos a esos servicios tendrán que ser movilizados, quieran o no quieran. Puede ser que algún personal de gestión y servicios se pueda quedar en traumatología ahora cuando sea materno infantil, pero sin duda la mayor parte de los trabajadores tendrán que moverse. Entonces no vemos que haya certeza, sino todo lo contrario. Hay incertidumbre, que eso genera inquietud y hace que el trabajador diga no a la fusión. Sí, trato de contestarlo de manera resumida. Y luego me voy con concha. Las dudas con respecto a la fusión. Claro, hace un año que se presentó el proyecto, que se presentaron los acuerdos de unidades intercentro, hace algo más de un año. Hombre, que surjan las dudas ahora. En fin, tenían que haber planteado propuestas. Yo siempre digo que lo que hay que hacer es plantear propuestas, proponer soluciones. Mire, esto que yo digo está mucho mejor. Pues venga, seguro que se acoge. Los agentes sociales yo creo que representan, tienen un papel muy importante en este momento, en el contexto en el que estamos. Esto sería idílico si no existiera personas, pues como Eva o como los agentes sociales, que nos están diciendo, oiga usted, y evidentemente en un sistema sanitario que es público y que es transparente y que sabemos lo que se está haciendo, no se puede hacer cualquier cosa. Lo que se hace tiene que estar muy bien argumentado y no se puede hacer un cambio de personal sin que exista una base legal, no se puede hacer una chapuza con un servicio, no, no, estamos hablando de cosas muy serias y que la crítica de los agentes sociales nos permite indagar y nos permite reflexionar y nos permite llegar a acuerdos con gente, porque somos muchos, somos como le decía 8.000 y evidentemente no todo el mundo está de acuerdo con todo lo que se hace y aunque exista una parte importante que sí, pues tenemos un trabajo pendiente para seguir trabajando ese acuerdo. Esto hay que hacerlo con acuerdo, porque desde luego la sanidad granadina será para los granadinos y ese es un legado que hay que hacer muy bien. Nosotros estaremos aquí, pero pasamos, incluso los clínicos se jubilan, pero el sistema sanitario tiene que seguir. Hay una cosa importante, yo creo que, claro, es cuestión de credibilidad. Si tenemos el compromiso de la administración, esta mañana lo decía la consejera, yo lo he dicho varias veces en Granada, de mantener los puestos de trabajo, la prioridad de minimizar el paro en esta comunidad y de mantener los puestos de trabajo en el sistema sanitario público en Granada. Eso no lo podemos creer, no lo podemos creer, pero esa es la realidad y ese es el compromiso. Otra cosa es la cuestión de crisis y la situación que hay, que es verdad que está mejorando, que se están dando pasos con los contratos, con las renovaciones a más largo tiempo, etcétera, etcétera. Pero bueno, este es un proceso que en un entorno de crisis tan complicado y cuando sabemos lo que está pasando, cómo las empresas cierran, cómo el mundo está en este momento, pues nosotros hacemos un esfuerzo por mantener ahí ese nivel de trabajo y de empleo que genera salud. Nosotros no hacemos externalización de servicios, no hacemos. La Consejería de Salud tiene una pequeña parte de su presupuesto dedicada a actividad complementaria, con conciertos, que en este caso, por ejemplo, en Granada, son con los hermanos de San Rafael, que son una entidad sin ánimo de lucro y que también generan empleo y que tienen una organización con trabajadores y que para Granada también es bueno y que ese pequeño porcentaje nos permite que en determinadas situaciones críticas, donde por alguna razón, en alguna especialidad, es complicado porque hay un problema del tipo que sea, pues nos permite seguir dando respuesta al ciudadano en los compromisos que la Administración tiene con los derechos que tienen los ciudadanos adquiridos. Por lo tanto, no hay que malignizar eso, no se trata de... Además, estamos hablando de una actividad que se lleva realizando desde hace 12 años y parece que ahora es cuando está saliendo, cuando se ha hecho siempre. Y por último, decir que los datos, que en la mesa de movilidad de profesionales donde están los representantes de los trabajadores en Granada, se han celebrado ya 10 u 11 reuniones a lo largo de todo este año. Es decir, ha sido un proceso muy largo, donde es verdad que algún sindicato se salió, como fue el del compañero, el CSIF, y que ahora han pedido entrar y están viendo los datos, en fin. Yo creo que sería bueno estar ahí, porque los profesionales es bueno que vean que todos sus representantes están ahí, diciendo lo que les gusta, diciendo también lo que no les gusta. Y esa es la labor que tiene que hacer la Administración con ustedes, buscar siempre el beneficio de los profesionales. No se trata de la guerra entre uno y otro, no, no puede ser eso. Tiene que ser el compromiso por llegar al mejor acuerdo, porque con el mejor acuerdo ganamos todos. Bueno, no hay con Concha, que todavía no ha participado, y quiero también escuchar su opinión sobre la situación y sobre lo que se está hablando aquí encima de la mesa. Bueno, pues como vengo como presidenta del Comité de Ética Asistencial, quizás pueda hacer un resumen de cómo debe ser una organización sanitaria desde la perspectiva ética y cuáles son las obligaciones que tienen nuestros macro, mesos y microgestores desde la perspectiva ética. Entonces, bueno, la situación de crisis es una realidad y que a lo largo de la historia siempre ha habido situaciones de crisis económica. Ya decía Tales de Mileto, seis siglos antes de Cristo, que una sociedad es justa cuando no hay demasiados ricos ni demasiados pobres. Nuestra sociedad no está en ese momento actual, ¿no? Bien, pues eso ha ido evolucionando y ha dado lugar a que cada sociedad determine la justicia distributiva por la que cada Estado va a distribuir los recursos que se utilizan para los servicios sociales, llámese sanidad, educación u otros servicios sociales, otras prestaciones. Según la filosofía que ha ido imperando en los distintos países, pues han surgido la justicia distributiva utilitarista en la que se definía como que había que organizar la sanidad de manera que se atendiera al mayor número de personas posible, pero tenía un inconveniente que era no cubrir aquellas poblaciones más minoritarias que tenían problemas de salud graves. Por ejemplo, los ancianos, los broncópatas, los sidas, no podrían estar cubiertos porque no sería el mayor número de personas, ¿no? La justicia distributiva libertaria es la justicia que ha imperado todo esto a grosso modo. Ha imperado en los Estados Unidos, en la que por ella el Estado no se hace responsable de aquellas situaciones que por naturaleza o por el hecho de nacer en un sitio u otro pueda padecer un ciudadano, sino que consideran que lo que deben de potenciar es a ese ciudadano como para que tenga la capacidad de contratar que asistencia sanitaria y esa potenciación es tener un puesto de trabajo. La justicia basada en la equidad, que es la que ha imperado en Europa, es un tipo de justicia distributiva por la que todos los ciudadanos son iguales ante la distribución de los recursos. Y según la teoría de Rawls, si hay que hacer algún motivo de desigualdad, debe de ser para favorecer al más desfavorecido. Con ese sistema de justicia equitativa se ha estructurado el sistema sanitario en Europa y España uno de ellos. Entonces, ahora mismo nos andamos todavía en una situación de justicia social distributiva basada en la equidad que lo que busca es una sanidad pública gratuita y universal. El Estado es el que tiene que determinar qué tipo de justicia y cómo hace esa distribución de recursos, pero nuestros gestores tienen otro objetivo desde la perspectiva ética, que es utilizar esos recursos de manera que sean eficientes. O sea, que se obtenga una cuenta de resultado económica y al mismo tiempo se preserve la calidad del sistema sanitario. Y esas son las obligaciones básicas que nuestros gestores tienen que hacer. Por supuesto, los asistenciales también tenemos obligaciones éticas, que es utilizar los recursos de manera adecuada, adaptándonos a guías clínicas, a protocolos clínicos, para que no seamos maleficientes en el empleo de esos recursos. Y bueno, por supuesto, también el ciudadano, que es al que va dirigido toda la actuación de la distribución sanitaria, debe de también tener claro que el uso adecuado de los recursos depende, en gran parte, depende de ello. Me pedía la palabra don Vitorino y luego me voy con la Eva también. Sí. Bueno, pues sí, yo quería exponer brevemente la situación de los hospitales de Granada. Hasta ahora yo entiendo que ha sido una situación bastante positiva. Granada, la Facultad de Medicina de Granada y los hospitales de Granada han sido un referente, no solo para la provincia, para toda Andalucía, incluso fuera de Andalucía. Hospitales de gran prestigio con unos profesionales magníficos que han trabajado muy bien y con unos estándares de calidad muy elevados. Ahora, con la fusión, con la convergencia, se nos dice que todo en aras de la eficiencia de los recursos, de hacer una mejor gestión de recursos. Entendemos que los recursos hay que gestionarlos de una manera eficiente, pero pensar, partir de la premisa de que la fusión significa mejorar la gestión de recursos, creo que es una premisa errónea. En primer lugar, porque no se ha demostrado nunca que eso sea mejor. En segundo lugar, porque para tener un sistema unificado de trabajo en los dos hospitales, para eso no hace falta crear un único hospital. En tercer lugar, creo que es importante hacer un análisis de cuál es la situación que va a resultar de la fusión. Vamos a tener hospitales en los que va a haber servicios muy, muy mermados o va a haber pequeños, pequeños pincelados de algunos servicios. Yo, en la carta que le dirigí al señor Bayona, hace unos días le trasladaba la inquietud de algunos ginecólogos que planteaban que podía ocurrir eso, una complicación quirúrgica en una cesárea y que eso, cómo se iba a cubrir esa complicación si no tenían otros profesionales, urólogos, cardiólogos, cerca, para poder asistir a esa paciente que pueda sufrir una complicación durante una intervención quirúrgica. En definitiva, pienso que dejar hospitales con servicios muy reducidos y otros hospitales que sean hospitales que pretendan ser hospitales de tercer nivel cuando no tiene hospitales con todos los servicios plenamente garantizados, creo que es cuanto menos un error, pienso que es un error de cálculo. También decir que hemos visto que hay trabajadores que están diciendo que la fusión de hospitales les va a servir a ellos para perder mucho más porque estamos viendo que las plantillas estructurales se han reducido en un tercio aproximadamente en los últimos años, con lo cual estamos viendo servicios que están siendo cubiertos con trabajadores con una entrega magnífica, encomiable, pero es verdad que cuando un trabajador trabaja a un 75% y tiene que hacer el trabajo no del 100%, sino a veces del 150%, como se está dando, eso repercute sin duda en la calidad del servicio que se presta. Lo hemos podido ver y de hecho lo tenemos denunciado en la inspección de trabajo, hemos presentado una denuncia porque cómo se ha aplicado la jornada laboral, el incremento de jornada sin hacer unos estudios de las cargas de los puestos de trabajo, eso significa que se está atentando contra la calidad, contra la salud del trabajador y al final todo eso redunda en una merma en los servicios. Entonces creemos que esta situación es una situación que no va a favorecer, que no va a permitir avanzar en la prestación de servicios sanitarios en la provincia de Granada, sino todo lo contrario. Levanta de la quinta. Bueno, quizá un poco, porque lo ha dicho el gerente, quizá una de las palabras claves aquí para entender la situación sea la palabra credibilidad, que sea el problema, porque aquí se explican las cosas y parece que aparentemente está bastante bien, que es muy positivo, pero también es importante la credibilidad. Y en este caso, después de todo lo que ha acontecido a cuenta del hospital que está terminado, aunque no está abierto a los ciudadanos en el campus de la salud, ahí el Partido Socialista ha perdido toda la credibilidad, porque han transcurrido más de 10 años y ahí está el problema. Y eso es lo que yo creo que preocupa tanto a los profesionales como a los granadinos, a los que somos potenciales usuarios de la sanidad pública granadina. Han pasado más de 10 años desde que se puso la primera piedra de ese centro hospitalario, que iba a ser el nuevo hospital clínico de Granada. Así se diseñó, así se proyectó y así se ejecutó la obra. A día de hoy, las puertas están cerradas. Y además, el tema de la fusión hospitalaria, me gustaría, ya que está aquí el gerente, a ver si nos lo pudiera aclarar, se ha planteado prácticamente al final, y yo me pregunto si esto era tan positivo y tan necesario como consecuencia de la situación de crisis económica, esto se ha conocido muy, muy al final, prácticamente en el momento en el que ya estaba a punto de finalizar la obra civil del nuevo hospital y se iba a empezar con la obra de equipamiento y acondicionamiento de ese centro hospitalario como hospital clínico. Y aquí se habla de un factor muy importante, que es la economía, y desde luego estamos en situación de crisis económica, y una administración responsable tiene también que velar, porque es el dinero de todos, con criterios, y gobernar con criterios de eficiencia y de ahorro, pero hasta cierto punto, siempre y cuando no se mierme la calidad y la asistencia sanitaria, porque estamos hablando de salud, y es un tema bastante importante, desde luego se hay que meter la tijera y hay que recortar, hay muchos otros sitios donde una administración puede hacer esos recortes antes que entrar en uno de los pilares básicos para el estado del bienestar. Esto también va a suponer la reordenación del mapa sanitario, esto nos preocupa, desde luego también a los que somos políticos, representamos a un partido político en este caso, en este debate, si está garantizado el dinero que va a hacer falta por parte de la Junta de Andalucía para poder hacer toda la obra de reforma y de adaptación de estos centros hospitaleros que van a cambiar sus servicios, porque si ahora traumatología va a albergar como consecuencia este nuevo mapa sanitario materno-infantil, eso va a tener que llevar necesariamente una serie de obras de acondicionamiento y de reforma para adaptar el hospital de traumatología al materno-infantil. Y eso ahora mismo tampoco sabemos, porque si el problema es que hay el desconocimiento, si aquí las cosas se explican y son razonables, pues lo que sea bueno para Granada y para la sanidad pública lo vamos a apoyar, pero el coste económico... Sí, tengo que cortar, ¿verdad? Me gustaría saber el coste económico de la operación del mapa sanitario. Sí, sí, vamos a hacer un cuento. Es que el tema es importante y da para mucho debate y para hablar largo y tenido sobre esta cuestión. Pues como decía el asustado Campania, se acabó hasta aquí el programa de hoy, pero quedan todavía 30 segundos por cabeza en las guindas finales, que son esas pequeñas reflexiones que hacen nuestros amigos de la mesa antes de terminar el programa. Doña Concha, su guinda final, ¿cómo terminamos? Bueno, pues yo me siento satisfecha, pues observo que todos tenemos el mismo esquema de cómo debemos de hacer la distribución de los recursos sanitarios. Lo único es que quizás haya que hacer una apuesta en común más amplia, pero parece que va a poder ser en el futuro, ¿no? Para disipar dudas que se pueden tener sobre el nuevo funcionamiento. Doña Concha, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Domingo Torino, su guinda. Pues nada, yo para finalizar decir que los trabajadores pensamos que la fusión no es la solución a los problemas de la sanidad en Granada, que la sanidad en Granada está muy bien, que se puede abrir el hospital y que este puede ser el nuevo clínico y que para fusionar unidades de gestión, dicho desea de paso, no tienen un marco legal que lo ampare, para unificar criterios no hace falta fusionar hospitales. Los trabajadores han dicho mayoritariamente no a la fusión y yo creo que habría que haber empezado la casa por los cimientos y no por el tejado. Yo creo que las cosas, como bien ha dicho Concha, si se explican bien y se ve que es bueno, seguro que todo el mundo va a decir que sí, pero eso no se ha hecho. Don Vitorino, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Don Manuel, su guinda. Bueno, bien, que comunicarse no depende de contar, hay que creer también. No basta con decirlo porque lo dice y continuamente se repite la misma historia. Convergencia no es eficiencia, no es solo eficiencia. Convergencia es calidad, convergencia es compartir. Compartir tecnología, que tecnología en salud es mucho dinero y que significa atención para los pacientes. Compartir es que tengamos la misma lista de espera y que en vez de estar como hasta hace un año, donde traumatología de un lado y traumatología del otro, para la consulta externa tenían meses, ahora 15 días. Convergencia es que seamos capaces de organizar los recursos de manera conjunta en una ciudad como Granada, donde los cardiólogos de un sitio y los del otro pueden estar trabajando juntos y dando el servicio allí donde el paciente lo necesite. Donde tengamos urgencias finalistas en cualquier hospital, que signifique que cualquier paciente que vaya a cualquier hospital sale con su proceso resuelto y que por lo tanto no hay una derivación de un sitio a otro. Convergencia son muchas cosas más, yo vengo otro día y se las cuento, pero desde luego en el modelo organizativo lo que no se le ha pedido a los clínicos ha sido que hagan un modelo para que cueste menos. Se le ha pedido que hagan la mejor organización del mejor servicio para Granada, con los mejores criterios de calidad. Yo creo que eso es lo más importante. Y respecto a las dudas que alguien suscita... No, porque no tengo más tiempo para ustedes, Manuel. Pues nada. Muchas gracias, doña Eva Suinda, que el realizador me manda. Bueno, pues yo creo que tal como está planteada ahora mismo esta fusión hospitalaria, creo que debería desde luego darse marcha atrás, contar con el consenso de los profesionales sanitarios, porque si queremos que esto sea un éxito y que sirva realmente para mejorar y dar solución a los problemas que tiene la sanidad y no se convierta este proyecto en parte del problema y no la solución, creo que hay que contar con los profesionales sanitarios para garantizar el éxito de esa fusión hospitalaria. Por tanto, yo lo que sí le pido y le exijo a la Junta de Andalucía es más transparencia, más diálogo, más consenso con los profesionales sanitarios y que luego tenga en cuenta que la sanidad es básica, es fundamental y es uno de los pilares claves del estado del bienestar y que por lo tanto no estamos jugando mucho y que hay que hacerlo de la mejor manera y sobre todo con diálogo y con consenso con el sector. Eso es clave. Doña Eva, gracias. Muchísimas gracias. Don Manuel también, Concha, Vitorino, un placer tenerlo en la mesa. Tendremos que hacer más mesas como esta aquí en La Guinda. Nos vamos, no tenemos más tiempo. Buenas noches. ¡Gracias!